Música Sara de Don Rodrigo ya abrió, un bellísimo hotel en Antigua Guatemala que le espera con los brazos abiertos con todos los protocolos de seguridad vean que jardines, que fuentes, cómodas habitaciones y un restaurante de primeras Reserve hoy mismo, apunte el número telefónico 7832-9858 Y ya de regreso del corte comercial me encuentro con mis dos invitados especiales Le excargo un gran diseñador de joyas y artista de cine y artista de telenovela Muchas gracias Vida, muchas gracias Artista de todo Y también está Carlos Enrique Verdúo y él es el cronista de la ciudad de Guatemala Bienvenidos Gracias Vida, muy amable Y quisiera que me dijeras, ¿cuáles son las casas que vamos a visitar hoy? En esta oportunidad visitaremos casas muy singulares dentro de la tradición doméstica antigüeña como lo son la Casa Rosal, la Casa Blanca, la Casa de los Leones donde funcionaba la Posada de Don Rodrigo, la Casona de la Concepción y la Casa del Hotel San Rafael Ay, qué maravilla, no espero las horas de entrar a todas esas casas porque ahora son hoteles, ¿correcto? Exactamente Bueno, ¿cómo conseguir tu joyería? Muchísimas gracias, a nivel nacional e internacional en la página de Facebook Lex Cargo Ah, excelente Ay, pero mira, ya está con nosotros nuestro oficinio Hola, ¿cómo están? Buenos días, mucho gusto Juan Pablo Muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Bienvenidos a Casa Rosal Espero que desde ahora su aventura sea inolvidable con nosotros y podemos dar inicio Bienvenidos Vamos a un tour Por favor, acompáñenos Qué belleza de capilla Muy pocas veces estamos viendo capillas dentro de los hoteles, ¿no? Y esta vez, pues lo que estamos presenciando es realmente soberbio Claro que sí, vida Casa Rosal, cuando fue construida, siguió la misma línea que traía la ciudad de Antigua, Guatemala que era construir una capilla Esta capilla fue construida para la familia como tal, propietaria en ese momento de esta hermosa casa Pero a mí lo que me deslumbra es la platería, todos los ornamentos que tienen, son reliquias Claro, todo está muy detallado, por eso es que la capilla en Antigua y aquí con nosotros está muy resguardada porque es una capilla que tiene mucho detalle, que data de muchos años también Hay mucha historia aquí que don Enrique, pues, no me dejara mentir Sí, ¿de cuándo data? Bueno, realmente como un espacio de recogimiento espiritual con este ambiente místico tan singular que era propio de las casas señoriales Tenemos elementos que nos hablan de esa gran calidad del trabajo de los orfebres ¡El techo! ¡Es que el techo! Luego también el techo, un ataurí que es sumamente primoroso que también pone de manifiesto la capacidad de los alarifes con que se ornamentaban estos lugares que eran un remanso de paz de donde los habitantes de la casa y ahora los huéspedes pues pueden venir a orar, trascender este espacio divino algo mucho más, recordemos la Antigua Guatemala fue declarada ciudad mística por estas mismas circunstancias que todavía es una invitación al espíritu para trascender esta parte terrenal y la presencia de la imaginería acá, así como las estaciones del Viacrucis que están marcadas en los muros es una invitación para ese recogimiento que no en todos los lugares lo vamos a encontrar ¿Pero de cuándo data? ¿Qué año? Bueno, esta, como bien decía Juan Pablo esta capilla es contemporánea de toda la construcción estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX pero por ejemplo lo que estamos viendo aquí atrás la imaginería y este retablo son excepcionales estamos hablando de una de las mejores muestras de lo que es ese arte barroco que floreció en la ciudad de Santiago en el siglo XVIII y yo quiero que por favor Juan Pablo comparta con todos nosotros uno de los secretos mejor guardados siendo Antigua Guatemala un destino de bodas por excelencia a nivel mundial entonces Casa Rosal, aparte de las amanidades que tiene pues tiene esta capilla que por favor cuéntanos que ya está al uso para poder celebrar ceremonias de tipo religioso ¿Bodas? Claro que sí, la capilla pertenece a la Virgen del Rosario y es una capilla que está autorizada por la Iglesia Católica para poder realizar bautizos, bodas principalmente o cualquier tipo de celebración religiosa que el huésped o cliente externo puede el cliente o huésped externo desee realizar pero sí, desde el 7 de octubre está autorizada por la Iglesia Católica para ser utilizada en eventos religiosos como tal eso es algo de destacar porque no todos los lugares en Antigua Guatemala tienen ese privilegio de poder contar con una capilla que esté autorizada para poder tener actividad religiosa Bueno, sí, vamos a ir a hacer un recorrido del resto del hotel Regresamos después de un corte comercial con más secretos mejor guardados de la Antigua Trivia, ¿cuándo fue fundada la ciudad de Antigua Guatemala? A. Fue fundada en 1920 B. Fue fundada en 1821 C. Fue fundada en 1524 La respuesta después del corte Hola amigos y amigas Bienvenidos a Vida Online Me encuentro con mi entrenador Juan Carlos Moscoso ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a iniciar haciendo pierna Vamos a comenzar haciendo sentadilla tipo sumo Una Dos Tres Siguiente Vamos a hacer abdominales Vamos a trabajar la parte lateral de nuestro abdomen Vamos a hacer toque en nuestros talones Vamos a hacer 10 repeticiones Una Dos Tres Nuestro siguiente ejercicio Vamos a utilizar nuestra mancuerna Nos ponemos de pie Y empezamos Uno Dos Tres El siguiente movimiento De la mitad para arriba Uno Dos Tres Y nuestro último movimiento Uno Dos Tres Nuestro siguiente ejercicio será hacer tríceps Vamos a levantar nuestra mancuerna Uno Dos Tres Cambiamos de brazo Cambiamos de brazo Uno Dos Tres Dejamos nuestra mancuerna Y vamos a hacer nuestro último movimiento Que va a ser hacer despechadas a tres tiempos Nos ponemos de rodillas Bajamos Nos quedamos a la mitad Vamos hasta abajo A la mitad Y arriba Uno Dos Y con esto terminamos todos nuestros ejercicios del día de hoy Pero que suplementos debería yo de estar tomando para estar mucho más en forma Puedes tomar proteínas, aminoácidos, multivitamínicos y antioxidantes ¿Y dónde los encuentras? Eso lo encuentras en todas las tiendas de GNC Bueno amigos, seguimos con otra cápsula más Próximamente de Vida Online GNC presentó Vida Online Vida Online Gracias.